Bien, Larry, es hora para la canción de bienvenida. Oh, sí, Bob. ¿Qué hago? Eh, veamos. Ah, ya sé. Tú toca la guitarra. Ay, Bob, no tengo manos. Ah, cierto. Bueno, entonces toca esto. ¿Qué? No, yo no quiero tocar eso. Voy a hacer el ridículo. No, vamos. Será divertido. No, 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 no lo haré. No. Es para los niños. Está bien, está bien. Pero será mejor que no se rían. Bueno, empecemos de una vez. ¡Pasar un buen momento con legumbres sin fin! ¡Tenemos un show para ti! Uva, limón, melocotón. ¡Qué emoción! ¡Pesqueles! ¡Apio, maíz! ¡Brócolín! ¡Ahora mismo! ¡Pesqueles! ¡Sanahoria! ¡Polifloria! ¡Pediaoria! ¡Pesqueles! ¡Qué bueno, 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 bueno! ¡Qué por fin llegaron los pesqueles! ¡Qué bueno, bueno, bueno! ¡Qué por fin llegaron los pesqueles! ¡Y ahora es hora de pesqueles! ¡Gracias!